...y sobre todo no quedar parado con su automóvil a consecuencia de algún encartamiento. Gracias, Eire, efectivamente es transitable esta zona, sin embargo hay que tomar extremas precauciones. Muy buenas tardes. Y miren, en el municipio de Guadalupe rescatan a un hombre de caer de una alcantarilla. Vamos con Maite Villasana. Vamos a verlo. Esta situación se resistió durante esta mañana en la colonia Biblia de San Miguel cuando este hombre cayó en una obra inconclusa por parte de agua y de laje. Cayó en un alcantarillado. Se registró cuando estos elementos realizaban algunos recorridos de la infilancia, tanto elementos de ropa civil como bomberos de ese mismo municipio y elementos de la policía municipal, específicamente en el cruce de las... Les digo que hay que tener precaución. ...en donde rescatarán a esta persona al interior de ese punto en el cual estaba acordonado. Según testigos, esta persona ya fue identificada como Oscar Bosque, de 41 años de edad... 41 años. ...no se percató del área de reparación y sobrevino el... No se percató. ...y también este hombre nos informa que resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo. Ahí los paramédicos le brindaron los primeros auxilios, luego los trasladaron a un hospital para que reciba atención médica necesaria. Nos informa también que el personal operativo del municipio procedió a reforzar este acordonamiento del área para prevenir otro accidente y se estableció ya coordinación con agua y drenaje de Monterrey para superar esta zona y supervisar otras obras que también se encuentran en proceso a fin de prevenir afectaciones a los ciudadanos. Los rescatistas en coordinación con bomberos y policía municipal todavía se encuentran realizando los pasos de viajes en esa zona para resguardar a los ciudadanos y también se informa que estos operativos van a continuar en tanto lo que termina la guerra generada por este fenómeno meteorológico. Gracias, Maite de Yatana, y efectivamente hay que tomar precauciones por estas condiciones del tiempo. Les digo. Y vamos a continuar con más noticias, con más información de las lluvias en Monterrey después de... Esto será mucho más difícil de lo que pensé. Les mostraré desde el otro lado. Ya lo grabé desde este lado, pero... Pero atrás no me pienso arriesgar. Pero lo haré. Gracias. Muchas promociones y más sorteos este mes de septiembre, porque Pintura Soal vive contigo. Pintura Soal vive contigo.